nos encontramos el día de hoy acá en la cancha al marcador donde hoy se enfrentará el equipo homies fc versus san sebastián en la gran final del campeonato sub 11 ya están los muchachos ahí calentando ya están los árbitros llevando la gran información y formados que estén pendientes de este gran encuentro será el gran final gran final de los homies los invitados a todos estén pendientes de este encuentro encuentro disputado entre los equipos de fomies fc y san sebastián ya los árbitros desarrollando la información y dando las instrucciones respectivas para que esto se desarrolle en un momento de este encuentro deportivo sin paz sin violencia buenas noches para todos ahora vamos a arrancar con lo que este partido es la final son los equipos que han llegado hasta el partido de antemano les deseamos suerte a los dos equipos nosotros como árbitros vamos a hacer y parcial en todo momento lo que vamos a marcar solamente hay pequeñas recomendaciones lo saben los entrenadores saben ustedes rápidamente los saques laterales sobre o detrás de la misma 5 segundos para todo movimiento que hagan tanto portero saca 5 segundos el portero la va a poder agarrar en todo momento regresa y el portero puede agarrar puede salir jugando si la pelota toca arriba sabemos que le vamos a marcar lateral al equipo contrario hemos dejado de repente en algunas ocasiones cuando hay alguna jugada pero hoy es una fecha entonces vamos a tratar de marcar todo lo que sea entonces ahí le pedimos a los entrenadores que nos entiendan que nos entrenan porque queremos que todos los demás que pidan hoy sea como este las barridas al balón son permitidas mas no al jugador si yo me barro y quito la pelota no hay para ello si me barro con presión de tocar el jugador hay si la sancionamos 5 cuartas son permitidas la sexta y la debranta en el primer tiempo en el segundo tiempo marcamos un tiro de cantil estas son acumulativas estamos entonces queremos desearles a los dos equipos que nos demos de este encuentro y más tardesito seguramente les vamos a dar un premio a ustedes entonces profes no se si ustedes tendrán algo que quisieran acotar que quisieran hacer algún punto de reflexión para que también nos podamos tomar en cuenta buenas noches a cada uno de mi parte felicidades muchachas felicidades para todos sentémoslo que es fútbol tres resultados existen ganar empatar perder lo que nos toque yo estaba con él ella sabe quien va a ganar y vemosle un espectáculo a toda esta gente que esta aquí entonces en sus manos en su cabeza es acá demostrar que ustedes son capaces y de morar no están aquí van pues solo amigo un aplauso para cada uno ya lo dijo el entrenador de Homies FC estamos rodeados de una cancha llena de espectadores con la llena de espectadores acá está lleno está llena cancha llena es una final de patojitos buenos para jugar porque si son buenos no quiero que se desconecten quiero que miren el fútbol sacapulteco y ya se va a romper la cadena buenos jugadores ahí van a ver ustedes no se lo pierdan no se lo pierdan vamos a estar metiendo en vivo un campeonato final el final no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan Bueno, se rompe el esquema Vean cómo está el fútbol El fútbol sacapulteco Este, fútbol de niños Donde se mezclan Femenino y masculino Algo Me quitaron Ah, ya sé dónde Inicia el encuentro Hay que respetar la voz de los árbitros Los árbitros me mandaron así como que Busquen su lugar Es que se llenó Totalmente Y Ahí no podemos Me sacaron para acá Bueno 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Tome su lugar Tome su Satisfacción Porque es un clásico Oigan muy bien clásico Homies FC besos a Sebastián Homies de San Francisco Besos a Sebastián Es un clásico el que se va a dar hoy Entre los niños acá Si usted se queda conectado No se va a arrepentir Porque esto va a ser buenísimo Así es, empieza El juego Empieza el juego Ahí la va a ir El equipo de Homies FC Se la tira Y el portero fuera Tira y domina el grupo de Homies Y la buena Sabastián Y un saco El equipo de Homies Es un encuentro Acuérdese que esta es una final De Sub-11 de Sacapurra Y ahí la lleva el equipo Y domina Empezando hasta el encuentro El lado Miren el equipo de San Sebastián Va afuera Para el equipo de Homies Miren el equipo de Homies Miren el equipo de San Sebastián Y ahí va Algo que me satisface a mí Y es algo muy hermoso Es que aquí están jugando niños Niños O sea Ahí no hay discriminación Ya ves Alguien quiera jugar Y ahí le dan la oportunidad Que bueno No es solo este Que estén jugando Es solo niños Sino que también hay niños Es algo bueno para el pueblo Es algo bueno Es una final Saludos a mi sobrina Eliani Y del equipo de Homies Saludos a Eliani Saludos a Eliani Saludos a Eliani Eso, eso Ayuda el siguiente Cumbra la salida Saludos a Eliani Saludos a Eliani Saludos a Eliani Saludos a Eliani Esperamos nos quedara un momento De la actividad Vamos a estar hablando solo San Sebastián Y Homies La familia es el equipo de Homies Y nada No ha pasado nada El portero a Luna Es una final muy hermosa En la final muy dura Está discutiendo Está en detalle Como que ya los equipos Están nerviosos Porque está haciendo De portero a portero No hay ninguna definición Y en ese momento Domina el equipo de San Sebastián Y ahí viene un peligro Para la jugada Ponen la jugada en peligro Y el portero El portero Está ahí vivo Y viene al revés Y lo vuelve a dominar El equipo de San Sebastián Y hace el pase Y la gana La gana Homies Y Están nerviosos No pasó nada Y ahí quedó la jugada Y ahí va Me recuerdo Cuando era patoco A esa edad Dijo alguien A esa edad Que me despertaba Y me iba a correr Y todavía venía Y no había sueño Esa es la edad Esos patocos Dan mucha Así como quien dice Te doy que te da Ahí va Están dando Una final Una final hermosa Entre el equipo San Sebastián Y Homies San Francisco Siempre los finalistas Siempre Es marca Los finalistas Siempre es marca Entre esos equipos Desde muy pequeños Están ya dando Y juegan muy duro Ahí sí es de que Disfrute la jugada Disfrute el momento Disfrute Y gracias Ahí por el saludo Que está mandando Marlin Felipe Para su sobrina Eliane Le vamos a hacer llegar Su saludo Gracias por el saludo No olvides eso Mire cómo está la cancha Mire cómo está Todo allá Lleno afuera Lleno Lleno Es una final Donde está lleno De género Por el momento Cero a cero Mi amigo Enrique Aceituno Por el momento Estamos cero a cero Es una final Y no hay goles todavía No hay goles Se están dando Como dijo aquel Con el sabor Y el ritmo Por el momento Estamos cero a cero Mi amigo Enrique Otro cubre la salida No hay nada No hay nada No hay nada Ok ok Gracias por la recomendación Evelyn Gaspargo Ok Gracias Ahí estamos Vamos a estarla Moviendo despacio Va a un tiro libre A favor de Homies Ahí está Y se pone en peligro La película ¡Quítate ahí! ¡Quítate ahí! ¡Cuidado! ¡Mano! ¡Mano! ¡Méjate! ¡Méjate! ¡Métase! ¡La pedrea! Fuerte pues, fuerte pues, fuerte Bien Vaquen, vaquen Eso, eso, eso ¡Venga! 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 Buena Cuéntale ahí Cuando vayan los 10 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ahí está! ¡Solo ahí, pues ¡Solo! ¡Abajo! ¡Pero el reto! ¡Ya! ¡Aparo! 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 ¡Buenas, Michael! ¡Buenas, Michael! ¡Buenas, está buenas, Michael! ¡Está buena, Roque! ¡Buenas, Pacio! ¡Buenas, Pacio! ¡Buenas, Pacio! ¡Defensa! ¡Buenas, Paco! ¡Buenas! ¡Cura! ¡Buenas, Paco! ¡Buenas, Paco! ¡Allí! ¡Allí, ahí! ¡Buenas! ¡Buenas, Paco! A la otra más fuerte, ¿no? A la otra. ¡Bien, Eliani! ¡Venga, Eliani! ¡Venga, Eliani! ¡Juegue! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Tanquilo! ¡Venga, papá! 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 Es un campeonato disputado entre Homies FC, Homies San Francisco contra San Sebastián y por el momento 0-0 el marcador y ahí se están dando duro uno al otro. Ahí domina el equipo de San Francisco ¡Venga, papá! 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 Ahora sí le viene el rebote. Pegue. Está bien, Níquel. Está bien. Pegue. Pegue. Pégale. ¡Hasta atrás, Níquel! ¡Mire! Sí, juega bien la chavita. ¡Mira, mi hijo! ¡Mira, mi hijo! ¡Siga, siga! ¡Buena! ¡Vale, vale! ¡A un cisco! ¡Buena, Isco! ¡Ya le dije! ¡Buena, Isco! Isco, no te doy la vuelta Isco, no te doy la vuelta Buena Isco Adiós, ya vio Hola Michael Espacio 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 Fede Vamos a ver los encuentros de Comi FC Y San Sebastián disputando la final Cancha llena Sub-11 Ahí están los patores Pero juega más de lo que son los grandes Que fuerza Que fuerza La cancha está llena, el campo está lleno No hay espacio para más Siga 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 ¡Buena, Isco! ¡Llévele! ¡Buena, buena, buena! ¡Soy a Isco! ¡Pegue! ¡Fuerza, Keylor! ¡Váyanse! ¡Espérese, espérese! ¡Pegue! ¡Pegue! ¡Sí, está ahí! ¡Adelante el portero, mano! ¡Baje! ¡Buena, Michael! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué buena! ¡El zurdo! ¡El zurdo! ¡El zurdo! ¡A ratito ya no voy a decir nada! ¡No, qué nostalgia! ¡Ahí está bien! ¡Bien, Biénsalo! ¡No manes! ¡Váyanse, váyanse! ¡Gracias, böse! ¡Está bien, Abner! ¡Abner! Hijo. pégale 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 Busquen en medio, delanteros. Medio, buscada. Está rebotado. ¡Vamos! ¡Cubran, uno, uno! ¡Buenas! ¿Está bien, Keylor? ¿Está bien? ¡Buenas! ¡Métame! ¡Buenas! ¡Hay otro! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Lexis! ¡Lexis, hay que meter el pie! ¡Lexis! ¡Fuerte! ¡Al medio! rojo ataca qué tal a la cabeza y que el puente por la mano de vivo y adiós ¡Buenas, Ángel! ¡Vaya disco! ¡Está abajo! ¡Golazo! ¡Golazo de los homies! ¡1 a 0 el marcador a favor de los homies! ¡Buenas, Alexis! Y se alborota la afición de los homies con un gol y empiezan a quemar cuestes. Mira cómo están, la cancha llena de afición, la cancha está llena de afición. No cabe un espacio y termina el primer tiempo. ¡Golazo de los homies! ¡Buenas, Alexis! Entonces los nervios están alterados, pero ahí están los patojos, ahí echándose su gator, o sea, la borreando su gator. Una de las confianzas es el portero. Y Isco, el delantero, a ver qué pasa. Ahí estamos en la jugada, ahí estamos en la niña. Y el marcador 1 a 0, a favor de Homies FC, 0, el igual de Sebastián, a ver cómo se pone el segundo tiempo, ustedes saben que en una final todo puede cambiar, pero por el momento está asegurado ya el movimiento a través de los Homies, a ver qué pasa. De esa manera se encuentra el ambiente de Zacapulteco, de esa manera se encuentra, se vive el fútbol. Acá en Zacapulas, ahí están todos los alienígenas, ahí están todos ahí subiendo. Vean qué genial viendo los partidos de los niños. Qué bueno, qué bonito el fútbol. Y la esperanza es del equipo de San José, a ver si dan vuelta. Y la esperanza es del equipo de San José, a ver si es del equipo de San José, a ver si es del equipo de San José. Y la esperanza es del equipo de San José, a ver si es del equipo de San José. De esta manera está poniendo relax de medio tiempo, uno de los equipos de Homies FC, el barrio San Francisco, están echándose de relax en medio tiempo aquí con el equipo de San Sebastián. Y vamos a ver si es del equipo de San José, a ver si es del equipo de San José. Y vamos a ver si es del equipo de San Francisco, un homies, uno y San Sebastián cero. Vamos a ver qué sucede en el segundo tiempo. Pero vean cómo está la afición. Yo creo que un partido de jóvenes, de niños no visto. Porque ahí está la afición afuera apoyando en esta cancha el marcador. Ahí estamos. No se pierda ese encuentro deportivo, donde la afición se está dando de a tú a tú. Ahí los muchachos están rifándose del físico. Ahí está el hijo de David Aceituno, uno de los mejores goleadores en este momento de veterano San Francisco. Ya los años están marcando, es la señal del segundo encuentro deportivo. Vamos ganando aquí, Homies San Francisco, uno cero, San Sebastián cero. Este encuentro promete ser lo mejor de la noche, así es que no se va a descontar, no se va a dormir. Porque eso se está poniendo, bueno, acuérdense que están jugando niños sub-11. El futuro de Zacapulací. Así es que comparta, comparta ahí el partido con otro y vea cómo están jugando acá. Hay dos hábitos señalando algo. Hay dos hábitos señalando por si hay reposición de encuentro. Vamos, Iker, dice. Vamos, Homies. Saludos, Tipe. Saludos, primito. Saludos, primito. Gerson. Gracias por los saludos. Aquí vamos. El encuentro va uno a cero. Homies San Francisco ganando uno a cero. A ver qué pasa, a veces es muy difícil dirigir un partido cuando uno tiene amor a su equipo, pero que gane el mejor, pero somos Homies, somos Homies. Ese era una del segundo tiempo. Esperamos a ver qué pasa con el equipo de Sebastián. Yo creo que esto se va a poner caliente, así que no se desconecte. Gracias a los patrocinadores que también ya me trajeron mi gaito de ahí. Saludos, gracias. Estamos muy contentos porque hasta niñas ahí están jugando. Qué bueno. Vamos. Aquí están muchos muchachos y no están peleando por un, 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 por un jumbo como hacen algunos que estoy viendo por ahí. Saludos, saludos, saludos. Así es el fútbol, a veces se mata uno por el fútbol. Mano, mano. El fútbol es como el amor, se mata uno por una pelota y era bien. Y así se desarrolla el encuentro deportivo esta noche. Una noche de afición, una noche de mohemios, una noche de lujuria. Aquí se encuentran unos patojos. Los homies van a tocar en este momento un tiro libre a ver qué sucede, a ver qué pasa. Peligro, porque los patojos tienen una experiencia. Bueno, sus entrenadores se han desarrollado el encuentro. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser gol. Y no fue. Pero ahí va. Va. Para que vean. Para que vean. Vale, vale. Eso vale. No pasó nada, pero pusieron en peligro y viene el desarrollo del juego. Vamos, Michael. Saludos, Orinito, Kevin. Bien, Alexis. Aquí transmitieron en vivo, gracias a los que me invitaron, gracias a Maco Santiago, gracias a Paquito, gracias a Edson, gracias a Nico, Nico Long, que me invitaron a la transmisión. Aquí estamos siguiendo en vivo. Pero para ser honesto, quisiera estar con Kelita, pero ni modo, así es la vida. Estás emocionante. El fútbol es emocionante. El que le gusta el fútbol, como hicieran alguien, dice que al que le gusta el chicharroga, no es el coche, se inspira, ¿no? A mí me encanta el fútbol y aquí estamos viendo a los niños. Y la verdad es que es un partido emocionante. No se quede en casa. Venga, venga. Y no se quede en casa. Saludos ahí a Mayde Rodríguez, un saludo que está conectando. Aquí nos encontramos disfrutando de este encuentro deportivo en los niños sub-11. Zacapula tiene mucho futuro en fútbol y estamos viendo un encuentro muy bonito, muy sorpreso entre San Sebastián FC y Homies. Ahí va a ser Sebastián dominando el balón, el número 10 se lo lleva y va a ver qué pasa ahí. Y el defensa, el defensa pone salva al equipo. Dejó a mí. Llega un tiro de... Ahí está. ¿Y vienes a un Sebastián que domina? Un rematazo. Bueno, y ahí va Isco. Gracias por las reacciones, Mayde. Gracias por sus reacciones, por sus corazoncitos. Dios le bendiga. Gracias. Ahí estamos disfrutando de un encuentro deportivo de fútbol de los 11. Ahí va. Y la manda para Isco. Isco se va. Y un tropezón. Dos nervios. Dos nervios traicionando. Pero acuérdense que es una final y los niños no tienen experiencia. Siempre los nervios los van a traicionar. Pero se están dando, como dijeron Allen, se están dando. Pero ahí sí queda su sabor y catite. Se están dando como que se estaban echando un caldo de res, dijeron. Se están dando duro. Pero qué bueno que los entrenadores se han tomado el tiempo para poder dirigir a estos jóvenes. La verdad que un fútbol muy bonito, un fútbol muy hermoso. Ahí usted lo está viendo. Lo está viendo con reacciones inmediatas. Lo está viendo ahí, directo. Desde su casa. Donde los niños se están dando. A ver si comiera con Tokio. A ver si comiera con Tokio. El marcador es 1-0. Evelyn Felipe va ganando. Homies 1-0. La de Bastián 0. Y Homies Sambra 5-1. O sea, ese es el marcador. Poquito, poquito. Y él salva a través de un homies a punto de hacer otro gol. Baje, mijo. Baje. Ahí va a caer Aarón. Ahí quedate Aarón. Ahí quedate. Viene, mirada. ¿Me viste? Vamos a ver la reacción del equipo San Sebastián. Es un clásico. Es un clásico. San Sebastián Vesos San Sebastián es un clásico. O sea, siempre ha sido el clásico. A ver qué pasa de la reacción. Yo creo que tal vez un cambio vendría bien. Pero por el momento no han hecho un cambio. Un saludo especial para Chiris Andrés que estaba bien. Y el San Sebastián es el equipo azul. El equipo azul de Dan y Homies Sambra 6-1. El equipo rojo. Va ganando el equipo de Homies. Y ahí va, lleva la reacción. Ahí va la reacción. Y pone en pie. Pero la defensa de Homies dice no. ¡No! ¡No, Michael! ¡No! ¡No, Michael! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Cubra, cubra! muchas gracias muchas gracias por el saludo desde Mariano Felipe Mariano Felipe de Zacapurra desde Chicago y nos muchas gracias por el saludo a Mariano Felipe gracias por el saludo desde Chicago y hoy estamos aquí viendo el encuentro en Javier ¡Vamos Javier! ¡Cubra a bailar aquí! ¡Aquí la baila! ¡Baila! 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 ¡Vamos Guayo! ¡Vamos Guayo! ¡Cuánto se puede! Este equipo se está poniendo de cardíaco se está poniendo cardíaco en el encuentro en el de San Sebastián y Hobbies Javier ganando 1-0 el equipo rojo contra el equipo azul ¡Es suyo Iker! ¡Es suyo! Guayo ¡Vamos Guayo! ¡Vamos Guayo! ¡Vamos Guayo! ¡Venga Iker! ¡A la salud de Chico! ¡Es suyo Iker! ¡Es suyo! ¡Venga! ¡A la salud de Chico! ¡Va! ¡Bien perrito! ¡Va! ¡Bien Héker! ¡Bien! ¡Bien Arón! ¡Bien Arón! Maseo ¡Maseo! ¡Segue con fuerza! ¡Asegure otro! ¡Maseo! ¡Segue! ¡Vamos, güeyos! ¡Buena, Ige! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Mijo, suba! ¡Vamos, güeyos! ¡Vamos, güeyos! ¡Venga, Ige, presidente! ¡Vamos, güeyos! ¡Búscala! ¡Cuber! ¡Ahí va en su puta! ¡Búscala su puta! ¡Sí! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Bien, mijo! ¡Bate, Kike! ¡Bate, mage, mage! ¡Bate, mage, mage! ¡Aroya, tenés con quién arriba! ¡Aroya, tenés con quién arriba! ¡Sáquela, sáquela! ¡Búscala, mire, mire! ¡Mira, Kike! ¡Cubera! 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 ¡Cubera, cuba! ¡Búscala! ¡Cubera, cuba! ¡Aquí! ¡Aquí en arriba! ¡Aaron, zurda! ¡Aaron, zurda! ¡Aaron, zurda! ¡Cubera! ¡Giliane, hermano! ¡Buen provecho, papá! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Baje, papá! ¡Bae! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Huber, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Ander, déjela! Cinco goles, cinco goles, metió en tu bola. ¡Vaya, Matos! ¡Vaya, Matos! ¡Eso, Iker! ¡Fuera, Iker! ¡Busca en medio! ¡Busca en medio! ¡Busca en medio! ¡Busca en medio! ¡Buena! ¡Fuelta con pie! ¡Vanos, pegadme en el E! ¡Suelta! ¡Ana, Kérez! ¡Busca en medio! ¡Busca en medio! ¡Usted lo vio! ¡Un golazo! ¡Un golazo! ¡Cómo se pise! ¡2-0! ¡Un golazo! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno ver jugar a estos niños! De verdad que nos emociona. Un fútbol tan bonito y eso es la esperanza de Guatemala. Es la esperanza de Guatemala. A ver cómo se enfrentan a esos niños jugando y desarrollando el fútbol. Vean cómo está la gente allá. Emocionado por todos lados. Lleno, lleno, lleno de espectadores. Porque es un encuentro y esperamos que el equipo de San Sebastián también se levante. Pero la situación se está poniendo buena. Veanme a ver otra situación. ¡Viva! Llevan de regreso a la cancha. ¡2-0 a favor de Jóvis! ¡Cambio! De verdad que sí, Wilfred. De verdad que sí. Esto se está poniendo muy emocionante. Hay un encuentro que de verdad es que es mi respeto, man. Bueno, para todos van a jugar. Son todavía de 11, Wilfred, 11 años. Sub-11. Y ahí están andándose. Y lo bueno es que es un mixto porque hay mujeres también. Y ahí están jugando y están jugando a un nivel, un nivel futbolístico que de verdad es que qué admirable. Qué admirable. Sacapulas es, por eso, admirable. Y estamos contentos, man. Porque la verdad es que se están dando en un nivel. Usted que lo está viendo en casa, qué bueno. Nosotros estamos disfrutando en vivo. Y hay una vibra aquí adentro. Buena porque en cualquier momento el fútbol es así. Y en cualquier momento puede pasarlo a... ¡Una tacada del portero! ¡Portero! ¡Portero quería! ¡Bárbaro! Un cierre del portero. ¡Bárbaro! ¿Ya vieron que el fútbol es así? Y aquí no también. Ahí va el homicidio. ¡Está bien listo! ¡Aguien a mí! ¿Cómo es Alexis? ¡Alexis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De verdad, que no va bien! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas, gozo! ¡Buenas, gozo! ¡Buenas, gozo! ¡Vamos, chicos! ¡Vacas por el lado! ¡Quinado! ¡Debota! ¡Buenas, chicos! ¡Es marcador 2 a 0 a favor de Homies! ¡Sí, que dan! marcador 2 a 0 a favor de homies y salvación 0 2 a 0 van a ganar no por mi san francisco es el marcador ahora íbamos y está para dar una sorpresa vamos y que el cuyo el portero que se la está rifando que portero señores que portero que portero el portero se tiró a muerte gol gol de isco 3 a 0 isco que sorprende al portero un golazo y y y y y y y fuerte bien Alexis 4 a 0 y los homies se están poniendo a reventar el marcador 4 a 0 a favor de los homies homies vs Sebastián homies 4 a 0 y vienen los homies y se prendieron ¡Vamos! 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 ¡Solo Guayo se queda atrás! ¡Solo Guayo se queda atrás! ¡Vamos! ¡Solo Guayo se queda atrás! ¡Vamos! 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 Pasan dos minutos Es el portero que hoy viene, el portero Amner, Aceituno Que hoy está prendido ese portero Está al cierre, ese portero está cerrando todo Vamos, para arriba, tenés Una, dos, dos, tres Mano, mano, vamos a la ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Háslo! ¡Háslo! Bien Gracias, Aceituno ¡Haslo! 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 el equipo de San Francisco homies San Francisco celebrando el campeonato 4 a 0 a favor de los homies la verdad que fue un espectáculo de los niños muy grande, ahí le están dando gracias a Dios, el entrenador con su equipo estamos muy contentos porque vean, ahí están las niñas gracias por este campeonato Señor, esto es de ellos y te agradecemos por la vida porque estamos sin novedad no pasó nada gracias Padre bendice a sus padres bendice a toda la gente que viene a ver en nombre Señor, te agradecemos este campeonato aplausos mucho vamos a entrevistar aquí al entrenador del equipo Edson ahí se están mandando muchos comentarios amigos de Estados Unidos amigos de Aldo Azañón que está ya en Chimaltenango muchos amigos ahí una persona que se llama Felipe venga venga rojo Aldo Azañón y más bueno hay un montón de personas y yo quisiera que usted le dijera un saludo y cuál es su visión un equipo muy bueno la verdad que viendo jugaron los patogos uno se ve de veras qué emoción los felicito jóvenes un campeonato muy bien peleado yo vi el partido anterior de la semifinal y yo dije había una cosa pero ustedes lo discutieron jóvenes pero yo quisiera escuchar al entrenador que es el que ha llevado la emoción de este encuentro no pues buenas noches a cada uno pues saludos y gracias por el apoyo siempre lo he dicho desde que empezamos y esto es de ellos aquí están ellos ellos son los que se llevan todo ellos son los que han jugado los que han participado los que han se han esforzado pues por por obtener este título y gracias a Dios esto es para el barrio San Francisco homis de corazón y una invitación a todos porque este campeonato que viene vamos a empezar en la segunda división y ahí estamos este es mi equipo con copia de fe de edad llenamos la nómina participamos no perdimos ni un partido y no las gracias son a Dios y a los patrocinadores que siempre están con el equipo a esta hermosa afición que hay cohetillos hay gritos hay gente entonces ahí estamos y y esperemos en Dios poder seguir participando entonces gracias también a hermano Álvaro por la transmisión ya que no hubo transmisión de los medios de comunicación pero ahí estamos siempre por el barrio a hermano gracias ahí estamos gracias a ustedes pues que bueno ahí están celebrando los equipos y yo quisiera hacer una pregunta más aquí al entrenador de preguntarle cuál fue su visión de porque usted fue el organizador de este equipo en su once cuál fue la visión de mezclar niños con niñas cuál fue su visión eso me interesa pues la la visión que yo tuve es de que como ahora tenemos un campeonato municipal ahí en Daba Texaco de las señoritas entonces hay talento también en la rama femenina hay talento como en la masculina entonces ahí tengo a mi niña que gracias a Dios logró logró hacer cosas grandes porque no ha habido niña que ha marcado un gol y ella se fue con cuatro anotaciones entonces yo pienso que en Sacaculas hay talento igual que que la rama masculina como la femenina entonces como vuelvo a repetir esto es de ellos ellos son los que se lo llevan todo y la visión también es de que algún día los podamos ver en el equipo mayor verdad aquí en el en el campo municipal que gracias a Dios ya regresan los homies entonces ahí están ellos para un futuro poderlos ver ahí en el campo hay que mejor que una selección de Sacaculas también representando al municipio en Kiche FC miramos que también Juan Reiner está en Xela entonces esperemos que ellos también logren llegar alto muchas gracias por esas palabras que bueno tener el equipo que bueno tener el equipo nos acercamos por allá y quisiera yo este acercarme acá a la coronación y que bueno que de verdad que fue un encuentro de sub once uno de los mejores encuentros que hemos visto ahí están los premios ahí están las celebraciones ahí están los árbitros un equipo muy la verdad que muy emocionante lo que se dio y vean como está ahí el movimiento ahí están los patrocinadores ahí está todo que bueno la verdad que muy emocionante un encuentro muy emocionante no se dio como quisieran quisiera haberse dado verdad porque el marcador se dio 4 a 0 y vamos a entrevistar aquí a nuestro árbitro como como vio ese movimiento ahí profe buenas noches estos niños nos hicieron sudar porque si estuvimos corriendo y todo buen nivel que tiene Zacapulas buen nivel se espera bastante de parte de estos niños que son prácticamente el presente y el futuro del municipio muy orgulloso ser quichelense profe si va claro y de Zacapulas lo mejor estar en esta tierra bueno saludos que talento que hay acá de verdad que fue un encuentro muy emocionante pues yo me encuentro también muy emocionado porque yo quería hasta tirar el teléfono aquí está el otro el otro árbitro este Paquito como vio ese encuentro un comentario ahí profe buenas noches pues aquí ya terminando el campeonato que se organizó un campeonato relámpago pues la final estuvo bien peleada ya que los dos equipos estuvieron a tope en sus condiciones y esto se gana por goles y pues el día de hoy les tocó a los homies entonces felicidades homies por el campeonato y vamos a seguir fomentando el deporte de los niños para que puedan desarrollarse una buena selección aquí en Zacapulas que bueno profe gracias por el comentario orgulloso de mi niña Elian y si de veras que que mi respeto se echaron así como dijo un partidazo de los mejores una final peleada pero no se dio para el otro equipo no se dio para el otro equipo pero muy bueno muy 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 bonito y estamos bien vean vean como está la afición la afición sacapulteca disfrutando ahí del encuentro viendo el encuentro de los niños viendo el encuentro de los patojos digamos y muy felices ahí están los trofeos ya pronto los van a entregar y que bueno de veras de veras que estamos muy contentos emocionados yo estoy emocionado yo les soy honesto estoy emocionado porque fue un encuentro muy cardíaco la verdad que ver jugar a niños de su once ver jugar a niños de una edad privilegiada vamos a decir y que se estén dando como ellos ya fueran grandes que emoción muy bonito por favor si usted puede apoyar si puede apoyar esos encuentros yo quisiera que usted pudiera ahí apoyar Nico unas palabras ahí para todos los que se están viendo no 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 queremos un comentario sin nervios bueno vamos a ver ahí gracias por apoyar Nico gracias por apoyar ese fútbol de Zacapulas estamos orgullosos de esto que fue muy emocionante voy a hablar por él porque está nervioso Nico ahí pero que muy bueno muy bueno saludos a todos los amigos que nos están viendo de los Estados Unidos y si pueden apoyar el fútbol se han puesto el apoyo miren miren cómo se movió la gente esta noche vean miren cómo está la cancha emocionante muy emocionante todo lo que pasó hoy vamos a iniciar con la con la terminación hubo Cuba felicidades primito para Iker Q felicidades felicidades para también la nena también le mandan saludos a Celiani saludos Celiani ahí está Eliani ahí están todos los jugadores el portero no nos quiere dar la cara pero el portero fue figura hoy Palocito da la cara Palocito Buenas noches agradecerles de antemano de los equipos que pudieron participar en este campeonato que se organizó con Mico y con su hija decidimos organizar este campeonato y gracias a Dios llegó sin ninguna novedad a su final para nosotros querer comentar con los niños el deporte entonces este fue el fin que se hizo se hizo este campeonato muchas gracias aplausos 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 yo iba a premiar a los equipos ya ganadores tenemos premios individual vamos a iniciar premiando a este niño que fue el que más goles al montón el que rompió la red en más de una ocasión en cada partido y para él pues queremos pedirle que le le damos fuertes aplausos y es Martín Coel Reyes tan serio nuestro gobernador de este torneo de este torneo felicidades cuarenta y cuatro goles wow vamos a ver como seguramente le puede decir si es que le anotó algún gol al portero menos vencido también de este campeonato y lo vamos a llamar es afnir 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 balojo 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 también también ellos hicieron el día de hoy y le vamos a brindar por favor los aplausos al Kiko más de el gol que tiene este fue gracias gracias a los aplausos dignos de una final porque en un partido como estos en algún momento de concentración pues pasan las cosas estuvo muy bonito esta gran final pero en segundo lugar en esta oportunidad y aparte de llevarse un trofeo también tienen porque han hecho los seguidores a una medalla como ser los subcampeones de este campeonato vamos a recibir a los niños las niñas del equipo de San Sebastián fuerte abrazo ¡Gracias! 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 Y qué bonito es ver cómo el equipo campeón le hizo esa valla al subcampeón ahí es un buen gesto de parte de ustedes muchas felicidades vamos a llamar al equipo campeón de este torneo los 11 equipos de San Sebastián ¡Gracias! 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 Ahí estamos primito espero que disfrutes el partido la verdad que Isco nos sorprendió hoy con un golazo ahí lo miras nos sorprendió Isco ahí dejamos el tiempo si algún padre de familia algún representante o alguno de los jugadores pues tuviera algunas palabras en esta oportunidad Muy buenas noches para todos la verdad es que yo quiero que todo el público le puedan gritar fuertes pero fuertes aplausos a cada uno de los jugadores porque cada equipo es un campeón independientemente del lugar que hayan llevado según los campeones y también de esta manera podemos descubrir el talento que nuestros chicos tienen muchos de alguna manera nunca en su vida han tocado un balón y este campeonato nos sirvió para cumplir los talentos que nuestros hijos quieren así es de que estamos muy agradecidos porque fuimos tomados de fuerza como equipo de San Sebastián ¡Arriba San Sebastián! ¡Arriba San Sebastián! ¡Arriba San Sebastián! puedan inscribirse para inscribirse más niños para tener esta voluntad los padres de poder apoyar a sus hijos en este talento que es el de muchas gracias buenas noches a cada uno de ustedes mis únicas palabras es agradecerle a todos los niños que participaron aquí está mi equipo yo espero algún día verlos en el picho mayor, ahí en el campo igual que a los de San Sebastián a los de San Pedro ahí están los equipos, entonces solo les pido fuertes aplausos para ellos para el segundo lugar, para el tercer lugar para todos los niños para todos los niños a ellos queremos que se le llevan todo dentro del campo yo solo estoy parado afuera ellos son los que demuestran su talento como lo dijo ya la seño entonces gracias a los organizadores también por la oportunidad de participar y como dijo ella, si en una próxima oportunidad hay algún otro campeonato pues esperamos participar muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes a los niños, a la organización y a los amigos que están a la cabeza ahí en vivo, en nuestro amigo buenas noches para todos vamos a ver seguimiento que los caminos Un poco nervioso a las cámaras ahí, pero muy merecido. Ahí están cerrando el campeonato. Gracias. Y él de esta manera se salgó el campeonato entre Comiso y el equipo de San Sebastián. Y fue un encuentro deportivo emocionante. Gracias a todos por seguir en la transmisión. Dios los bendiga. Gracias a todos. Se salió el encuentro entre San Sebastián y Jómez FC. Campeón Jómez FC.